Hola, mi nombre es Javier y soy de la Ciudad de México. Por lo tanto, eso quiere decir que mi idioma nativo es el español latino. Si estás viendo este video, eso significa que quieres aprender español o que quizás quieres mejorar algunas de tus habilidades en este idioma. Así que puedo ayudarte con eso. No importa tu edad y no importa tu nivel, he trabajado con niños y también con adultos. Entonces, para mí, es muy importante saberlo. En los lecciones, si te dicen sobre tu intereses, sobre tu goals, sobre por qué quieres aprender español, es más fácil para nosotros diseñar un plan en el que quizás podamos enfocarnos en conversaciones o quizás podamos enfocarnos en gramática. Todo depende de tus necesidades, todo depende de por qué quieres aprender español. También, si te dejes me saber, te voy a poder seleccionar especial recursos, especial materiales para ti, así que los lecciones sean más disfrutados. Así que, en ese modo, creo que esto es lo más importante, que puedas disfrutar de los lecciones. Regarding myself, I can say that I am a very patient person, a very tolerant person. So, any doubt that you could have related to Spanish or even related to my country, I will be very glad to help you with that. So, why don't you book a trial lesson? There's nothing to lose. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.